Las obras de ampliación y modernización en el aeropuerto de Tijuana presentan un avance del 80%. Al finalizar se contará con capacidad para atender a 18 mil pasajeros, en lugar de los 10 mil y 12 mil que actualmente se reciben. Yo estoy convencido de que el aeropuerto de Tijuana va a ser uno de los más modernos, más eficientes, mejor operativos de toda la red. Las modificaciones incluyen la ampliación del edificio terminal, es decir, la zona ambulatoria o zona libre, la de llegadas, la de documentación y el punto de revisión, lo que brindará una mayor comodidad a los pasajeros en cada uno de los procesos de llegada o abordaje. Básicamente el mismo proceso con una infraestructura distinta que permitirá con mucho mayor facilidad y rapidez hacer que ingresen los pasajeros al área de documentación y luego a la inspección del equipaje de mano para pasar posteriormente a las salas de última espera. Asimismo se está instalando el sistema de rayos X para la revisión del equipaje documentado, lo que evitará la revisión de maletas de forma manual frente a los demás pasajeros antes de ser documentada. Ese equipaje pasa por la banda de rayos X, hay un operador que tiene 30 segundos para determinar en conjunto con la máquina si ese equipaje pasa por la normativa de seguridad, es decir, no tiene ningún artículo peligroso y por lo tanto pasa. Si dan los 30 segundos y existe la duda, en ese momento ese equipaje es revisado, pasa a segunda revisión. La inversión aproximada de estas obras de remodelación y ampliación en el aeropuerto de Tijuana es de 424 millones de pesos. Se estima que las obras concluyan en el mes de diciembre del presente año. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis.